Participando en mi tucaniza Que no quede ningún teléfono sin prender esta noche Todos participando, todos disfrutando de esto que dice Y arriba yo, mi papá y la llora Arriba, arriba, arriba ¿Dónde estoy? ¡En fazla vibro! ¡En gotta él esta noche! ¡idiüolf! Año Contaré la historia de mamá nuestra persona ¡Póngala con ese, tía modo de chula ¡Póngala con ese, tía modo de chula! Su barito es medial, la séquien se puede ya Se arriesga la banda con la primera canción Y la chonda luego busca bailador La gente la mira y empieza a cantar Bravo, bravo, chonda, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chonda, nadie te puede igualar Y la chonda son ronda, y la mente la grita Y la llora que la chonda, para la cara chonda Y la chonda son ronda, la rincon que le toque a boca Ella vale de tono, nunca tiene su trato ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Uno, dos, tres, dos, tres! Conta el vestido de toda esa persona ¿Cómo la conoce con el amor de Jonah? ¿Cómo la conoce con el amor de Jonah? Su marido no es ríe, no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compró una botella Se arriesga la banda con la primera canción Y la chonda luego busca bailador Y la chonda luego busca bailador Y la gente la mira y le empieza a gritar Y la chonda, la chonda, nadie te puede igualar Y la chonda se muere, y la gente la grita Lo mejor es que la chonda, para la cara Y la chonda la sorprende Algo que le toque a boca Ella vale de tono, me tiene su trato Eso, eso Eso, eso Eso, eso, eso No estoy Arriba yo, mi apá, y la chota Vamos a ver, vamos nomás a lo que me localiza Ahí está el reto que dice mi gente 1, 2, 3 Ahí está la chota que se recitaron A todas las chonitas que tu canea, bien bonito, gracias ¡Rapitísimo!